El ficticio es en europeo, nigga Si no lo veo, no lo creo, nigga Ah, ah, ah Y dice ah, ah, ah Por la forma en la que tú te mueves Por la forma en la que tú me miras Algo me dice que algo tú quieres No digas que no porque tú sabes que eso es mentira Háblame claro, ya somos adultos No sé por qué tú lo mantienes oculto Compararte con otro insulto Tú tienes envidiosa, pero no la culpo Deja el rodeo, solo háblame claro Si tú quieres, sigo, si tú quieres, yo paro Un corazón roto ya no tiene reparo El amor es gratis, pero me salió caro Vamos pa' la disco y no quiero problemas Vamos a bailar, dejemos los dilemas Mira cómo se mueve, bendita morena No sé lo que tome cada día más buena Nos quedamos con las ganas, solo las quitamos Tú tienes y yo quiero, ¿para dónde vamos? Tú dices que me odias cuando peleamos Pero cuando lo hacemos me dice, te amo Por la forma en la que tú te mueves Por la forma en la que tú me miras Algo me dice que algo tú quieres No digas que no porque tú sabes que eso es mentira Háblame claro, ya somos adultos No sé por qué tú lo mantienes oculto Compararte con otro insulto Tú tienes envidiosa pero no la culpo Oye, tu cuerpo lo mira como paisaje Tus manos hacen que yo me relaje Tus ojos siempre me dan un mensaje Y tú te mereces una amenaza Tú quieres, yo quiero, entonces dale Me mira, se ríe, tira señales Figura bonita, tú sí que vales Se mueve, me baila, ma' mi no vale Y dice, baby, baby, I love you Y dice, baby, baby, you love me Y dice, baby, baby, I love you Y dice, baby, baby, you love me If it's a baby baby you love me ¡Suscríbete!